¿Cuál es el que conocí en la editorial Abril? A Oesterger lo conocí primero cuando empecé a trabajar en la editorial Abril. Lo conocí de nombre, yo tengo 10 años menos que él de edad. Cuando yo empecé a trabajar con material que me daba en la editorial Abril para ilustrar, él ya hacía tiempo que estaba trabajando intensamente dentro de la editorial Abril como asesor científico, como autor de cuentos infantiles, como autor de guiones de historietas. Una actividad que realmente a mí me impresionó porque realmente era una persona con un talento muy importante. Cuando me pidieron que hiciera un trabajo de prueba con guiones de él me dio un golpe fuerte porque yo lo admiraba mucho. Era una suerte muy grande para mí tener la capacidad y ponerme a prueba con el trabajo que me proponían con escritos de él. Me llamaba la atención en esa época y todavía me sigue impresionando. Es que Oesterger escribía historietas para mí eran todas con personajes criollos. Con un cabecita negra, un maestro de escuela, un padre de familia que se convertían en héroes. Pero eran todos a la vuelta de la esquina. Todo pasaba aquí en casa, en el barrio, vamos a decir. Y eso fue una especie de sello de valor entendido entre nosotros de que si él hacía una historieta con temas de aventuras, las aventuras y los personajes eran argentinos. La idea del Eternauta fue porque ya habíamos hecho en los primeros meses un historieta de ciencia ficción que se llamaba Rolo el marciano adoptivo. Ese fue el protagonista de algo que sería el antecedente del Eternauta. Una historieta con un maestro, pues, como te digo, un muchacho activo e inteligente y que terminó con una invasión extraterrestre haciéndose cargo de la defensa. En fin, una fantasía. Ese tema se reiteró después cuando, en vista del éxito que tuvo las revistas que estaban publicando, que publicaron dos revistas mensuales que salían quincenalmente. Dice, bueno, ya nos va también, vamos a hacer una revista semanal. Y ahí eligieron cuatro temas para, con continuación. Es decir, no eran historietas completas, sino tenían, eran episodios. Una de esas historietas fue el Eternauta. Y parece que él ya lo tenía en la cabeza porque lo que tenía el tema del Eternauta, según nos enteramos después, era algo que quería hacer hace tiempo. Y no había llegado el momento. Y al ponerse con un editorial por su cuenta y probar que las historietas que hacía seguían teniendo éxito, pero parece que fue el momento en que él se decidió a jugarse con esa historieta que terminó siendo el Eternauta. Que era también un tema de ciencia ficción, donde interviene una invasión extraterrestre y los terráqueos tienen que enfrentarse a algo desconocido, descomunal. y también ocurre en la Argentina, en un barrio del conurbano bonaerense. La huella que dejó Westergel en el género de historietas lo convirtió en una especie de modelo, de guía, no solamente para nosotros los dibujantes, sino para los narradores, los muchachos que se interesaban por el género y querían también ellos escribir. Y la manera, el estilo de narrativa de Westergel era tan convincente, tan realista, tan emotivo y conquistador de la atención de los lectores, de los chicos que lo leían en aquella época, que creó toda una escuela. No es que Westergel fuera peronista, ni político, ni nada, sino que como muchos de nosotros empezamos a ver la realidad del país cuando gobernaba un gobierno popular como el de Perón, en relación con lo que ocurría después del gobierno de Perón, qué es lo que ocurría con la economía, con la política, con los gobiernos militares, y lógicamente la sociedad en su conjunto empezó a politizarse y la juventud empezó a rebelarse. A ese fenómeno quedó ascripto y preocupado y asimiló esa experiencia política y social Westergel y le dio a la versión del primer Eternauta un toque político muy acentuado. En Stroda En Stroda